Amigos, les habla Stephanie Lee de Lashopinista.com. Les hago este video porque hace aproximadamente 5 minutos recibí una llamada del 1-800-214-0991 informándome de una grabadora que había sido una ganadora por ser excelente cliente. Me pidieron que marcara el número 1, seguí las instrucciones y me comunicaron con una operadora, una señora que me informó nuevamente que había sido una ganadora de una oferta que solamente dan una vez al año por ser excelente consumidora y clienta latina de Banco Popular, Oriental, Santander y me dijo otros más. Entonces ya rápidamente yo sabía que se trataba de algún esquema fraudulento porque el mensaje no se escuchaba oficial, aparte de que ellos ni siquiera tenían mi información, una base de datos, pero yo seguí respondiéndole con respuestas falsas para ver hasta dónde llegaban. Me preguntaron mi nombre completo, el banco que yo visitaba o del cual era cliente, si tenía tarjeta Visa, MasterCard, la fecha de vencimiento y el código de seguridad, que esa información es sumamente sensitiva. Usted no se la debe dar absolutamente a nadie. Ahí yo le pregunté, si usted dice que yo soy ganadora y usted es de una compañía fidedigna, ¿verdad? ¿Por qué usted no tiene ninguna información mía si supuestamente yo me gane ese premio? Aparte de que la fecha de vencimiento y el código de seguridad de mi tarjeta de crédito es completamente confidencial, eso es información sensitiva y confidencial que yo no debo compartírsela a usted. Entonces, la señora como que automáticamente lo que hizo fue colgarme el teléfono, porque se escuchó cuando lo colgó, y no me ha vuelto a llamar. Así que les hice este video para que estén pendientes si reciben llamadas o correos electrónicos con esquemas fraudulentos, estén a cuatro ojos, que cuiden mucho a nuestros envejecientes que a lo mejor no están al día así con la tecnología y todo lo demás. Y que si tienen algún caso o alguna situación que les haya pasado, por favor, compártanlo en nuestro muro de Facebook o en nuestros comentarios para que podamos así todos estar pendientes y ayudarnos los unos a los otros. Así que, pendientes, si reciben esta llamada, déjenme saber si les ha pasado. Bueno, y nada, seguiremos informando. Bye. Bye.